Que me voy de crucero, sí, con mucha fiesta, por cierto, musicota ahí, pin, 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 que me gusta a mí. Palma de Mallorca, Ibiza y Sete, tres destinos, no sé cuántos días, son cuatro, creo. Yo voy a estar dándolo todo. Si tú quieres cotillar, quieres ver, quieres comprar, pues mira, así para arriba. Pero ya, ya estás bebiendo. Hay que matar, ¿cuánto que estás mirada? A ver, bebe, bebe. Aquí, en Juvenalia, los cracobienses reunidos. Mamá, la señorita Paloma me ha traído a las fiestas de Bilbao. Se quema. Amistades de Bilbao, si nos veis, un hielito, por favor, que estamos llorando a los bares porque no hay hielos. Y nosotros quedamos sin hielo y la bebida caliente. Estoy hasta el mismísimo coño de youtubers como tú. Estoy buscando un buen vasco. ¿Y tú? Yo también. Oye, chicos, dadme follow back y darle amor a mi última foto de mi cumple, por favor. ¿Por qué tengo tanta brillantina? Ah, no, que es Ana la que tiene brillantina. De gusto. Gracias. Es lo que quiero, tú eres mi tesoro. ¡Hola! ¡Wow! Sugar. Le pedían a que me dejara unas gafas de sol para el mañaneo. Tres y las más bonitas que tenía. Dame una de azúcar. Dame dos de azúcar. Dame tres de azúcar. Pati morena, pati morena. Marta, date la vuelta. Dice, tía, que me había asomado que estaba durmiendo. Bueno, yo llena de purpurina. Soñando. Estaba soñando. Y yo llena de purpurina que no se me va ni de coña, madre mía. ¡Muyo! Es que estaba diciendo uno de ellos, guau, como alguien me siga, flipo con internet. Y yo pensando, no conoces a mis berriuques. Sé que alguno les va a seguir porque sois muy cotillotis y los voy a seguir. Y si no, pues bueno, les seguís, luego les hacéis un follow. Así que yo, de hecho, la máxima. Loco. Tu mujer una perra. ¡Wow, wow! Loco. Tu mujer una perra, loco. Tu mujer una perra, una diabla. Mira, como me ladra y me dice, guau, guau. Salir en una foto, mi aso. Que es verdad que no nos drogamos. Es porque le he dado un poco de mi cubata y me ha dicho, te drogas, no me drogo. Yo tampoco me drogo, no hay que drogarse. Y no a la droga. No me droga. No te drogas. Me des Dodge. Y no a la droga. Me despedida por favor. Que es verdad. beSude. Gracias por ver el video